Música Muy buenas, bienvenidas a un nuevo vídeo Estamos yendo a una pizzería que ya hemos ido más veces Y la verdad que está súper súper rica Y vamos a probar cosas distintas y a ver qué tal Ahora enséñame a ver lo que pedimos Mirad, hemos pedido la tabla de embutido y queso Y tiene una pinta buenísima De pizza hemos pedido una que lleva una salsa picante Y un speck, se llama, lo que lleva encima Aquí tenemos el postre, tiramisú de pistacho con saboyard y al cacao Y tarta de queso casero Mira mango, mango no sabe dónde meterse ¡Veo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque no, pues el video va a quedar chulo porque vamos a Cádiz y claro, vamos a ver cositas. Ya están poniendo las cosas de otoño, así más tipo Halloween y tal. Así que no sé, yo creo que tiene que estar muy guay. Vamos a ir a merendar también, no sé si hay allí en el mercado o a lo mejor en alguna cafetería. Si vemos que en el mercado no hay nada, pues iremos a alguna cafetería así chula. También viene mango y a ver si puede entrar mango. Pues yo creo que sí porque es en un parque, la verdad. Yo no sé el tiempo que llevamos ya esperando en el coche parados. Porque hay una cola para aparcar increíble y están los parques completos. 35 minutos llevamos. ¿Y una hora llevando? Yo de verdad encima estoy súper cansado. Tengo aquí fresquito. Es que no se mueven los coches. Mango estaba ya llorando y todo. Puchito. Se encanta la cena. Lo hice por ti. Una hora buscando parking, ¿vale? Estamos, estamos ya. No se nos va a ir de cabeza en absoluto edad. Ollendo las canciones. Vamos a aparcar. Sí, sí, sí. Misión cumplida. Hemos aparcado. Esperemos que merezca la pena. Estamos yendo al parque de perros y Mango tiene un leve presentimiento, ¿verdad? Y no vea, no vea si tira. No vea, no vea. No vea, no vea. No vea, no vea. No vea, no vea. No vea. No vea, no vea. Hoy, a lo siguiente, estamos yendo a merendar por el cumpleaños de su tío. Y ayer estuvimos en, que lo visteis, estuvimos en el mercado ese fenicio de Cádiz Y la verdad que estuvo súper guay, ¿verdad? Estuvo muy muy guay Estaba contra luz, no sé si se estará viendo Había muchísima gente, si hubiera habido menos gente nos lo hubiéramos pasado súper bien Quitándome de en medio, claro, pero bueno, tan chulo, el ambiente estaba mucho Si no hubiera estado tan lleno, habríamos comido allí todo Pero al final, súper improvisado, nos fuimos a una ruta de la tapa Probamos La ganadora La tosta de... Mojama, crema de queso para yo-yo, tomate y aceite y cebolla Sí En curtida, ¿no? Probamos también un pionono que llevaba carrillera Ese para mí fue el mejor Y que llevaba por encima Una salsa así como mayonesa de árbol Y luego probamos también una lasaña que llevaba... Eso a mí no me hizo mucha gracia De puchero con culis de hierbabuena Sin más Bueno Plana, ¿no? Plana Sí ¿Y qué más probamos? Yo a probar una pizza, bueno, tú también la probaste Ah, la pizza Y también un pastel de cabracho con mayonesa de algas Que estaba bueno Estaba muy bueno Era de cabracho pero de caballa Era pastel de caballa No, era de... ¿sí? Creo que sí Pero me suena Que necesitaba sentarme Pero eso era todo de pie Entonces pues yo decía Es que como no me siente Es que me va a entrar ganas como de vomitar O sea, muy mal Y ya nos fuimos Y llegamos a casa súper tarde A la una y media ¿Te llegaste dormida en el coche? Sí ¿La tenés en casa con un taxista en la puerta? Me quedé dormida en el coche Hemos venido al coche Que está un poco sucio La verdad lo tengo que limpiar Que os acordáis que os enseñé el líquido de limpia para brisa En la compra de Mercadona Pues le vamos a echar que no tiene nada Como siempre Fin de semana Comida especial Y... Guau ¿Qué es esto? Ango vacuna Ya lo hemos probado, ¿eh? ¿Esa sí? Esta es la que comimos así medio cruda Velaldi Mucho sabor a carne ¿La pongo aquí? ¿Has comprado más cosas? Sí, la pongo aquí Sí, espérate, espérate Es una porquería al lado de esto Qué presa fileteada ¿Qué es eso? Dios Yo quería presa Pero solo había esta Y hay patatas en la fridora de aire ¿Y? Como solo queda una lonchita de queso Dios ¡Es daventero! Dios Amazing ¿Algo más? Sí No es posible Mi ropa sucia Ah, gracias Me acabo de hacer un matcha Un té matcha Que si no lo sabéis Es un té verde Que yo me hago Que es un té verde en polvo No es como el típico té Que mete en la bolsita Lo calienta No Se hace como habéis visto Con esto Que es un batidor de bambú También se puede hacer Con un batidor eléctrico De estos de espumar la leche Y tal Pero no queda igual Y a mí que me encanta Pues yo intento hacerlo Lo mejor posible Me lo he hecho Y mientras me lo tomo Voy a hablar con vosotros Os voy a hacer un poquito Un poquito de update Un poquito de actualización De lo que pasó ayer Ayer fuimos al cumpleaños Que os lo dije Buah, nos lo pasamos súper bien No os grabé nada Porque estaba ahí con la familia Hablando No surgió el grabar Simplemente estaba disfrutado Del momento Y ya está Se equivocaron de velas De la tarta Y compraron unas velas Que yo no sabía que existían Que eran unas velas mágicas Y lo que hacía era Que no se apagaban Y el del cumpleaños Iba soplando Y se estaban volviendo A hacer de las velas Fue súper gracioso Nos hartamos de reír Fue increíble Me encantan esas velas Me encantan Y para otros cumpleaños Me parece una idea súper divertida Al final de cumpleaños Iba soplando Y otra vez Fue súper divertido Luego para apagarlas Pues eso Tuvieron que llevarse la tarta Porque además daban las velas Como soltaban chispazos Buah, buah Increíble Y volvimos tarde Por eso tampoco pude grabar nada Porque aunque yo quisiera grabar Era de noche Y se veía muy mal Hace falta que haya un poquito de luz Aunque sea luz artificial Estoy esperando que me lleguen Algunas cositas al express Pero ya me han llegado algunas Así que os voy a enseñar Porque creo que os puede gustar Mira, lo primero Lo saco de estar fregado Está todavía mojado Es esta tacita tan mona Mira por favor Qué monería Porque Sander es de café Yo soy de Té Macha Y él es de café Le encanta el café El buen café Compra café de especialidad Café que le cuesta más caro Pero le encanta hacerlo Como muy cuidado Como un momento de meditación Y en la cafetera que tenemos No caben todas las tazas Y no teníamos tampoco Para medir los mililitros del café Y como a él le gusta hacerlo Como muy muy bien Lo vi y me pareció súper bonito Y se lo he regalado Creo que me costó 3 euros Así, 3-4 euros Y es que es precioso No sé A mí me parece Muy 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 bonito Esto además es en relieve Me encanta Y así pues lo puedes poner En la cafetera Y después echarse el café Donde sea Y le cabe cualquier taza Digamos Porque puede echárselo ya Donde sea Y así pues tiene más controlado Los mililitros que está echando Antes lo hacía ojo Y ahora con esto Pues lo puedo hacer Muy bien Bueno ¿Qué más me ha llegado? Esta semana voy a ir a Isla Mágica Que es un parque acuático de Sevilla Y para guardar el móvil Porque quiero grabar Quiero intentar grabar un vlog allí Pero claro Hay agua Voy a llevar el móvil Voy a llevar las llaves Y no quiero que se estropee Aunque el móvil Este móvil es acuático Pero me da como cosa Entonces pues para poder grabaros Me he pedido esto Que es una funda acuática Supuestamente impermeable Y también es táctil Entonces pues puedo grabar Y tal desde aquí Lo que pasa es que esto O sea me ha costado 1,60€ me parece Pero esto es como muy malo Entonces voy a colgarle Un colgallaves Que tengo Colgallaves Colgallaves No sé cómo se dice Pero eso le voy a poner otro Y ya está Y así pues La verdad que se ve De buena calidad A pesar de lo que ha costado Por lo menos para proteger Un poquito el móvil Y poder grabaros un vídeo chulo Me he pedido para la cámara acuática Que tengo No me la voy a llevar En la mágica Porque Es que no quiero llevar Muchas cosas Voy a ir con el móvil Las llaves Y poco más En verano He estado grabando Algunos clips Algunos vídeos cortitos En la playa Con Mango O nosotros en la playa Pero no tenía Nada para que flotara La cámara Entonces pues Esto flota Y también tiene Para ponértelo en la mano Y no sé Me parece que es bastante No sé Para lo que ha costado Creo que es bastante bueno Creo que me ha costado 2,00€ y pico Y se ve Se ve bien No sé si flota o no flota Porque no lo he probado Pero bueno Cuando vayamos a la playa Lo probaré Y para las cámaras acuáticas Que tengo dos Necesitaba una funda Porque no tenía funda Y las metía en una bolsita Así como de tela Pero quería que estuviera Más protegida Y me han costado Creo que 2,00€ las dos 99,00€ me parece Cada una Y mirad Están súper bien Son así duritas Y no sé Por el precio que tienen No sé si esto os interesa O no os interesa Dejármelo en los comentarios Pero bueno Yo os enseño así Todas las cositas Que voy comprando Y en el vlog de la semana Que viene os voy a enseñar Un montón de cosas Porque es que me tienen Que llegar muchas cositas Así que parecen tonterías Pero yo realmente Lo utilizo Para mí son útiles Y me tienen que llegar Cositas que yo creo Que os pueden gustar Un montón Y también de alimentación Os lo enseñaré En el vídeo de la semana Que viene Además mañana Tengo una fiesta Temática De Harry Potter Y estoy preparando así Y a ver Porque tenemos que ir disfrazados Y no quiero O sea no me quería comprar Un disfraz Así tampoco Porque para un solo día Entonces pues me van a prestar Algunas cosas Otras las he comprado Todavía me faltan cosas O sea es mañana Y todavía me faltan cosas Que las pedí por internet Y no me han llegado Y creo que voy a Si no me llegan Voy a tener que ir al centro comercial Comprarme algo así rápido Pero bueno Os lo enseñaré todo en el vídeo La semana que viene Todo lo que pueda No sé si podré grabar mucho Pero yo intento grabar Todo lo que puedo Y nada Dejo por aquí el vídeo Me estoy tomando mi marcha Que al final me pongo A hablar con vosotros Y no me lo tomo Creo que ha estado súper guay Que os he enseñado muchas cosas Y el de la semana que viene Va a estar muchísimo más guay Y puedo grabar En lo que os he dicho En la fiesta de Harry Potter Y en Isla Mágica Intentaré Aunque sea un poquito Un poquito Intentaré grabaros Y nada Que espero que os haya gustado muchísimo Si es así Dejadle a like Suscríbete Para ver más vídeos como estos Y suscríbete Si quieres ver el de la semana que viene Y nos vemos el próximo miércoles A las 8 como siempre En un nuevo vídeo Os quiero Chao